¿Qué tal mi raza? De las piezas caras ¡Masielón! Ahí le va un saludo a mi compa José ¡Ánimo viejo! ¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido en tu riqueza? Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Y que se escuche la herencia mesa viejo Y puro Macielón ¡Saludazo viejo! ¡Saludazo viejo! Mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traiciones Que por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!